Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Echan de cabeza a Eiza González y revelan cómo fue que logró protagónico en Hollywood, y es que muchos creen que su talento la llevó alto, pero así consiguió ser la estrella. Tal parece que de escándalo en escándalo es como recientemente Eiza González ha manejado su carrera, pues cuando vino a México a presentar la película de Hollywood que protagoniza, Baby Driver, el aprendiz del crimen, su actitud prepotente fue blanco de críticas. Pero lo que la actriz no imaginó fue que la echarían de cabeza sobre este proyecto, ya que por fin revelaron cómo es que consiguió el protagónico del filme y no es precisamente lo que todos piensan. Unos creen que es gracias a su talento y un buen casting, pero esto fue lo que en realidad la llevó al estrellato, según confesó el cineasta británico Edgar Uriut. De acuerdo con su explicación Eiza llegó por recomendación. Sí, su colega Robert Rodríguez fue el que le llamó para que pusiera el ojo en la actriz, pues necesitaba una cara que no fuera tan conocida y como ella estaba iniciando su carrera en Hollywood, se arriesgó y el resultado fue inesperado. Quería a alguien que no estuviera tan vista, expuesta, una mujer joven y prometedora. Entonces Robert Rodríguez me la recomendó, porque ya había trabajado con ella. Le agradezco que haya organizado sus tiempos para que pudiera trabajar conmigo. Contó Uriut. Así fue como Eiza consiguió destacar en la pantalla grande en Estados Unidos con el papel de, Darling en la cinta que se estrenará en México el próximo 10 de agosto. Suscríbete para más videos.